Porque su objetivo político es ese señor. Ni más ni menos. Lo tienen que saber los abulenses. Están onubilados con la desaparición del señor Sánchez Cabrera y de Por Ávila. ¿Para qué? Para intentar luego con esos votos el Partido Popular se cree que volverá a votar al Partido Popular, el Partido Socialista se cree que ese centro moderado de los abulenses volverá a votar ciertamente al Partido Socialista y están ustedes muy equivocados. De verdad lo digo como compañeros de corporación. Abandonen esa política del desgaste.